Este año la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas presentan 28 convocatorias en el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Se trata de 107 estímulos para un total de mil millones de pesos, el doble de lo que tuvimos en el 2022, con la novedad de 18 convocatorias inéditas. Esperamos que estas oportunidades permitan nuevas perspectivas para habitar la Biblioteca Nacional, así como para desarrollar proyectos en las bibliotecas públicas, comunitarias y rurales del país. Invitamos a investigadores, estudiantes, artistas, creadores interesados en las humanidades digitales, líderes de procesos en bibliotecas o quienes estén interesados en desarrollar en territorio proyectos sobre lectura o patrimonio a postularse hasta el próximo 3 de abril de 2023. Pueden encontrar más información en bibliotecanacional.gov.co.